¿Qué es la Iglesia? A veces nos entran dudas, a veces no vemos a Dios. Pero justamente cada situación problemática, cada conflicto, cada dificultad que encontramos, y especialmente también pienso, dentro de la propia Iglesia, dentro de la parroquia, dentro del grupo en el que estés, creo que es una llamada fuerte de Dios a crecer en la fe, a apoyarnos más en Él, a buscarlo de una manera más fuerte, a volver a la oración, a entrar en una relación de confianza cada vez más radical, cada vez en un abandono mayor. Mirad, hoy celebramos la memoria de San Atanasio, obispo de Alejandría. Este hombre, que dices, bueno, lo que hizo tampoco, defendió la divinidad de Cristo. Pues si es de perogrullo, ¿no? La divinidad de Cristo y ella, pero es que las primeras herejías del cristianismo lo que venían a decir es que había dos tipos, ¿vale? Unas decían que Jesús era Dios disfrazado de hombre, pero que no era verdaderamente hombre, y otras decían que Dios, que Jesucristo era un hombre, un hombre elegido por Dios, un hombre con muchos dones de Dios, un hombre casi como Dios, pero que no era Dios. O una o la otra. Porque la racionalidad humana y filosófica no conseguía entender que en la misma persona de Jesús hubiera dos naturalezas, humana y divina. Porque es algo que solo se puede entender si Dios te lo revela por la fe. Solo si hubiera ocurrido, a alguien se lo hubiera ocurrido. Perdonad por el juego de palabras, pero no era algo que se pudiera llegar a una conclusión de que Dios se hiciera hombre y fuera Dios y hombre al mismo tiempo. En las mitologías existían los semidioses, ¿no? Yo que sé, Hércules, ¿no? Otros hijos de dioses que se acostaban con mujeres y cosas así, y salían semidioses, hombres que eran medio Dios, medio hombres, y estaban ahí un poco... Pero la realidad que muestra el cristianismo es algo completamente distinto. Pues bien, la herejía riana, desarrollada por un obispo, que se llamaba Arrio, y que copó a más de la mitad, dicen algunos historiadores de la Iglesia, en aquel momento. O sea, hubo un momento en la Iglesia en la que muchísimos obispos eran herejes. Respecto a la divinidad de Cristo. Imagineu-se, ¿eh? La son comera. Pues hizo que se convocara un concilio, el concilio de Nicea, si no me equivoco, en el 325, donde se asentó más fuerte la fe de la Iglesia. Aquella crisis llevó a que se asentara más fuerte la fe de la Iglesia. Por eso, a veces, cuando rezamos el credo largo, que se llama Niceno Constantinopolitano, porque viene de los concilios de Nicea y de Constantinopla, dices, cuando se pone a hablar de Jesús, dice, creo en un solo Señor Jesucristo. Y empieza, hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Y empieza, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque todo fue hecho. Dices, ¿era presis dirotot? Pues en aquel momento era presis dirotot. Para que quedara claro, porque mirad, la partida que se juega en esta realidad es muy fuerte. No da igual que Jesucristo sea Dios que que no sea Dios, porque en Cristo reside la plenitud de la divinidad. Cristo es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Es que Dios mismo ha venido a rescatar a sus hijos, Dios mismo ha visitado a su pueblo, que es lo que había prometido por los profetas. Dios en persona ha venido, pero no solo eso, sino que Dios que es eterno, que no puede cambiar, es inmutable, que no puede ser contenido en ningún sitio. Está el Antiguo Testamento, ¿cómo vais a construir una casa a mí? ¿Qué he hecho el cielo? ¿Cómo voy a vivir yo en una casa? Este Dios ha querido localizarse en un cuerpo humano. Entonces, ha roto todas las leyes del juego, por decirlo así. ¿Para qué? Para una cosa muy sencilla. Para que tú y yo, que somos humanos, podamos participar de la vida de Dios. La única manera en que el ser humano podía volver a la comunión con Dios, y no solo volver a la comunión con Dios, sino ser divinizado, era que Dios mismo se hiciera hombre y llevara a toda la humanidad al corazón de la Trinidad. Esto que recordaba, no sé, hace unas semanas, utilizaba esta expresión, ¿no?, de la canción, de las últimas canciones que ha hecho Haguna. Hay en la Trinidad preparado un cuarto lugar. Este icono de la Trinidad, que es el más famoso de Rublev, y que se ha reproducido por muchos artistas y muchas veces, que son como tres ángeles sentados a una mesa, tienen un lugar vacío. Primero, el hecho de que Jesús sea verdadero Dios, lo que nos está diciendo es que Arras, al ser verdadero Dios y verdadero hombre, ha transformado la naturaleza humana para siempre. Y eso nos abra una esperanza infinita, porque hace que el ser humano pueda superar los límites de su naturaleza, que es fundamentalmente, aparte de la inteligencia y todo eso, y la libertad y la capacidad de hacer el bien, el espacio y el tiempo. Es decir, que podamos ser eternos con Dios, que exista la vida eterna. Esto es algo impresionante. Porque entonces, cuando Jesús dice en el Evangelio de hoy, como el Padre me ha amado así o se ha amado yo, permaneced en mi amor, esto no son palabras bonitas. Esto no es una filosofía de vida. Esto no es una conclusión a la que se llega después de darle muchas vueltas a la cabeza. Esta palabra amor no es lo que vendemos en las películas, no es una novela romántica. Es algo muy fuerte que transforma para siempre la vida de aquel que lo descubre y lo recibe. Porque estamos hablando ni más ni menos que el amor de Dios. Y Dios no es que sea alguien que ama. Dios es el amor mismo. Y por tanto, cuando Jesús dice permaneced en mi amor, está hablando de una transformación total de la persona. No está hablando de que tú te vas a esforzar mucho y por tu voluntad vas a ser bueno y vas a hacer las cosas mejor. No es eso. Es una transformación total del ser. Es una transformación total de ti mismo en una experiencia de amor infinito. Y esto no podemos llegar a comprenderlo. Aunque sea razonable, no es racional. Es algo que nos supera. Permaneced en mi amor. Y dices, bueno, vale, me transforma al ser. ¿Y cómo se concreta esto? Porque la realidad es que yo acabo mis años y me voy a casa. Me está esperando mi mujer, mañana voy a trabajar, tengo que atender no sé qué, tengo que hacer la compra. O sea, vale, todo esto tan elevado, tan divino, que Dios es verdadero, Dios es verdadero hombre, luz de luz, Dios es verdadero. Pues entonces, ¿qué necesitamos? Ver cómo Dios ha vivido la humanidad. Así de sencillo. ¿Quiero saber qué significa el amor de Dios encarnado en la humanidad? Necesito mirar a Cristo. Necesito conocer a Cristo. No imaginármelo. No hacerme yo mis montajes mentales de cómo sería Jesús, qué haría si estuviera en mi lugar. Eso nos puede ayudar, pero nos puede ayudar si conocemos a Cristo. Y para conocer a Cristo necesito tener una relación personal con Él. Sí, a través de la Iglesia, que me lo ha enseñado, que me lo ha predicado, pero la Iglesia me introduce en una relación personal con Jesucristo, vivo y resucitado a quien me presenta. Y esta relación personal se da en la oración, pero para que la oración no nos lleve a confusión, necesita de la Sagrada Escritura y los agramentos. A Cristo lo conozco en el Evangelio, como Él se me ha querido mostrar fundamentalmente en el Evangelio. Después vendrán otras cosas, pero necesito la Palabra de Dios para conocer a Cristo. Porque si no, entraré en confusión, entraré en líos mentales, o bien por ideas, o bien por querer hacer las cosas bien, o por voluntarismos, o por confusión, por tantas cosas que me harán perder el rumbo. Y Cristo me hará conocer al Padre, porque, como dice Jesús, yo y el Padre somos uno. Y entonces podré entender a Dios, podré vivir en Dios. Por eso dice Jesús, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Nos ha dejado el camino trazado, la pauta escrita, y nos ha enviado su Espíritu para que podamos vivirlo, para que no sea una frustración. No es imposible vivir según los mandamientos. No lo es. Si no, el Señor no nos lo mandaría. El Señor no nos manda a una frustración. De hecho, es una herejía decir que es imposible para el ser humano, con la ayuda de Dios, cumplir los mandamientos. El ser humano, con la gracia de Dios, está capacitado para vivir según Dios quiere, en su voluntad. La otra cosa es que nosotros no acojamos la gracia de Dios. O no nos interese acogerla porque todavía no nos hemos entregado totalmente a Cristo. Le hemos dicho, Señor, mira, me rindo. Quiero vivir como tú me digas. Y estamos atados todavía, y confundidos, y atraídos por muchas cuestiones. Pero el Señor quiere capacitarnos para vivir en su gracia. Me acuerdo que mi rector del seminario a veces utilizaba una expresión, en las homilias de los jueves además, que la misa era solemne, por el día de la institución de la Eucaristía y todo eso, y decía, el Señor quiere que seamos pecadores que no pecan. Quiere que seamos pecadores que no pecan. Pecadores porque soy limitado y llevo la herida del pecado original, y ha quedado a mí la concupiscencia. Pero que pueda vivir en la gracia, que pueda vivir en santidad. Y el Señor tiene el poder para hacerlo en ti y en mí. Por eso, este si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, no es un fastidio que nos hace el Señor. No es una mala pasada. Fijaros cómo acaba en el Evangelio, dice, os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud. Es que va y resulta que vivir cumpliendo los mandamientos del Señor es vivir en la alegría. Porque es vivir en la verdad, es vivir en el bien, es vivir en la belleza, que no es un constructo mío, sino que es algo que Dios ha puesto y ha creado así para que yo lo viva. Y entonces todo es distinto. Todo es distinto. Quitamos a Dios de la ecuación. Construimos nosotros unos valores humanos. Ponemos filosofías para que la gente mejore, para que la humanidad mejore, para que se desarrolle, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos encontramos que se nos cae la Torre de Babel. Que se nos desmoronan todas las ideologías políticas, los prohibidos que han intentado mejorar la humanidad, amar más, hacer mejor. ¿Sin Dios? Se nos caen. Hoy me he preguntado a una persona, me ha llegado un libro que se llama El Poder de la Hora. ¿Esto es de la New Age? ¿Lo puedo leer? ¿Es psicología? ¿Tú qué crees? Le he echado un vistazo, y ya había oído hablar de este libro varias veces, le he echado un vistazo y le digo, Mira, te digo que con lo que he visto intenta la realización del ser humano de mil maneras, también tocando la espiritualidad, pero no aparece Dios en ningún sitio. Y Jesucristo menos. Así que yo no te lo recomendaría. ¿Por qué es una mentira? Porque todo lo que prometa la realización plena del ser humano, la realización plena de la humanidad, lo que sea, el amor, los valores, los mandamientos, sin Dios, aunque pueda aparentar algo de verdad, porque el ser humano creado imagen y semejanza de Dios, intuye la verdad, en el fondo es una mentira, porque va a llevar a una frustración, va a llevar al error, va a llevar al fracaso. Porque solo en la gracia de Dios el ser humano puede librarse de la atadura del pecado. Por eso les dice San Pablo también, en la primera lectura, cuando cuenta la evangelización, todo capa así, capa allá, y empieza, Dios que penetra los corazones ha dado testimonio a favor de... les ha dado el Espíritu Santo igual que a nosotros, ha purificado sus corazones con la fe, ¿por qué vamos ahora nosotros a predicarles la ley judía? Y han estado predicando a Moisés durante siglos, predicada a Cristo, que es el que nos ha salvado, dejaros de filosofías, de chorradas, incluso de aquellas leyes que venían de Dios. Porque hay una plenitud en la ley, que es la vida de la fe, que se realiza en el amor y en los mandamientos de Cristo. Todo es nuevo en Jesús, todo es nuevo en la Pascua. Mirad, este obispo Atanasio se la jugó y predicó la verdad de la fe, la verdad del Evangelio, de quién era Jesucristo. Y fue desterrado y luego volvió. Y pensaba, qué bonito, porque para hacer eso no tienes que tener miedo a que te maten. Para poder predicar la verdad tienes que haber perdido el miedo a la muerte. O por lo menos el miedo al fracaso, a la persecución, a que te ningunen, a que te señalen, a que te... lo que sea, ¿no? Aquí no, ¿eh? Aquí es fácil, quiero decir. Aquí jugamos en casa, entonces... Y es que el nombre de Atanasio significa justo eso, ¿eh? En griego, no muerto. O sea, el que está vivo. Azánatos. Zanatorio, en lugar de los muertos, ¿no? Zánatos, muerte. A Zánatos, no muerto. La experiencia de Jesucristo resucitado en tu propia vida es la que todo lo cambia. Y la que hace que sea posible lo que parece imposible. La que te abra a la verdad, al bien, a la belleza, a una nueva dimensión, a vivir en Dios, a vivir de Dios. Como decimos al final de la consagración en la doxología, en la gran alabanza, por Cristo con Él y en Él, a vivir introducidos dentro de la vida de Dios y Dios dentro de nosotros. Que así sea.